Tengo nada que opinar sobre el procedimiento de renovación de la rectoría, nada que opinar. Alguien dijo que lo que estábamos, lo que se estaba promoviendo, la investigación de situaciones irregulares en la UAP, tenía que ver con tomar control de la UAP, mentira, mentira, siempre fue parte de la estrategia de confusión como el tema de la autonomía universitaria agredida, no, no es así, no es así. El manejo escrupuloso de los recursos es una obligación de la ley para todo aquel que maneja recursos públicos y si se trata de recursos públicos manejados en una universidad, también tienen que rendir cuentas y manejarse escrupulosamente y no es una afectación a la rectoría, perdón, a la autonomía, que lo decidan conforme a los procedimientos es la recomendación que haya una libre y consciente elección de quien va a ser rector o rectora y que nunca más se vuelve a repetir en la UAP la circunstancia de los rectores millonarios. Están enriquecidos brutalmente de esos, los que han pasado cuatro o cinco rectores anteriores y todo su grupo político que los ha rodeado, enriquecidos. Ahí están las pruebas ya, hay cinco detenidos y hay muchas pruebas. Pero hubo quien dijo, se viola la autonomía universitaria, por ahí hay un conejo mayor que se encargó de hacer auspicios, intrigas. Ahí está todo a su tiempo, las cosas se ponen en orden, se acomodan con el tiempo. Yo no voy a opinar sobre el tema del relevo del rector.